¡Suscríbete al canal! Una semana, digamos que es muy clásica, muy normal, muy habitual, cuando tienes semanas de partido natural, con un treinamiento de lunes a viernes antes del partido, muy enfocada a lo que nos viene delante, evidentemente el primer partido es el de Palma mañana, pero muy enfocada también a las tres semanas, el trabajo para que, o sea, los tres partidos de la semana, el trabajo para que lo que vayamos evolucionando durante la semana nos sirva para los próximos, porque no hay mucho tiempo de margen para cambiarnos. En líneas generales, la gestión de la semana, como las últimas, con un nivel medio-alto de entrenamiento, mucha tensión, muchísima tensión, hay mucha tensión en la pista, pero porque hacer las cosas bien, creo que sí que también es verdad que hay un punto de inyección de moral después de ciertas fases del juego en Sevilla, el sábado pasado, y en líneas generales, bueno, con los contratiempos habituales, alguna molestia que tiene Raco en el tobillo, en el pie, perdón, en el talón, que debe haber estado la verdad que toda la temporada, y bueno, intentando enfatizar en lo bueno del sábado, hemos visto lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, e intentar corregirlo, ¿no? Además, ya digo, una semana buena de entrenamiento, un nivel medio-alto, y con muchas ganas de, por fin, ver al equipo que todos queremos ver mañana en el multiuso. Robert, el partido de Sevilla es más un poco el equipo que tú quieres, que indica que se va por el buen camino, lento del vuelo de un camino. Sí, yo creo que dimos pinceladas de lo que queremos hacer, ¿no? Creo que vamos teniendo más claro lo que queremos jugar, cómo lo queremos jugar y para quién, y eso es muy importante. Creo que los roles se van definiendo más, creo que la cohesión con los jugadores nuevos cada vez es mejor, creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y ese estilo de juego, un poquito más controlado, menos alocado, que intentamos proponer al principio, lo vamos afianzando. Seguimos cometiendo los mismos errores para perder, pero no tantos. Y es cierto que tenemos prisa, porque esos errores no se... o sea, se acaben solucionando, se acaben solventando, pero sí que es verdad que se va haciendo y que a veces, aunque a veces lo seguimos cometiendo, ¿no? Pero sí, es un equipo con... el que se vio el otro día en Sevilla con ciertos matices que ya queremos que se vean claramente, ¿no? Y que la gente ya puede empezar a conocer el juego del equipo, ¿no? Que a veces nos está costando. Bueno, yo llegué a decir que cualquier cosa nos valía, cualquier cosa nos valía, pero vamos por parte, al respecto de que se juega ayer, yo creo que ayer hicimos un esfuerzo físico nosotros más grande que de ellos, seguro. Nuestro entrenamiento de ayer duró dos horas, el partido de ayer fueron 15-40 segundos, en el cual se lo juegan cinco y en rotaciones. Si sacamos las estadísticas de los minutos que han jugado los jugadores importantes de Palma ayer, en ningún caso juegan más de 15 minutos cuando nosotros hemos entrenado dos horas. Bueno, yo creo que en lo físico no va a estar la clave de mañana. Igual a lo mejor el cuarto partido que juega el domingo que viene Palma, a lo mejor, o Castellón a lo mejor, si notan esos cuatro partidos en 12 días, ¿no? En cuanto al resultado, bueno, es que siempre hacemos cábalas, ya se empiezan a hacer cábalas, ya todos las hacemos, es lógico, pero estamos a la de siempre. Si nosotros no ganamos mañana a Palma, ¿qué más da lo que haga Castellón? Bueno, si Castellón no hubiese ganado, si se mete abajo, pues es un equipo al cual nos tiene el Vázquez a ver a ganar, lo cual es un problema, y si se hubiese metido abajo la derrota de ayer, sumas un equipo más a la pelea por el descenso, lo cual puede parecer que es bueno. Por eso te digo que al final lo que ocurriese ayer, pues yo creo que íbamos a estar contentos todos, pero bueno, por mis amigos de Castellón, la verdad es que reconozco que me alegro por ellos mucho. ¿Cómo se sale de esta dinámica que está la de nuevo equipo? Yo solo entiendo el trabajo, yo solo entiendo el trabajo, en charlar mucho con ellos, en hablar mucho con ellos. Esta semana, bueno, cada semana intenta hacer algo nuevo para ayudarlos. Esta semana les he pedido opinión, les he pedido opinión al respecto del juego, al respecto de la jugada, porque creo que hablando con tus jugadores y escuchándoles y respetando su opinión, ellos te van a respetar más a ti. Y esa ha sido una de las cosas que esta semana hemos tratado de hacer, para convencerles de que se confía en ellos, que su palabra es importante, pero sus hechos más. Pero sí, es una manera de que el jugador se sienta arropado, se sienta entendido, comprendido, porque al final ellos nos tienen que sacar de esto. Porque hay mucha tensión en la pista, eran conscientes de lo que pasa en el club. Claro, claro. La tensión hay porque todo el mundo juega duro, porque sabe que estamos en un momento delicado, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere salir y demostrar que están en este equipo para ayudar y para salir de donde estamos. Entonces, bueno, al final siempre hay ciertos roces, ¿no? Pero eso, bien orientado, bien canalizado, es muy positivo, porque demuestra de qué pasta están hechas los jugadores y demuestran lo comprometidos que están. O sea, que yo no lo veo como algo negativo. Lo veo como algo, si lo canalizamos bien, que creo que se ha hecho durante toda la semana, si lo canalizamos bien es algo muy positivo, muy positivo para ver de lo que somos capaces. ¿Ves al equipo? ¿Y dentro del equipo también es capaz de revertir esta situación de los problemas que tiene el equipo en el conjunto? Sí, totalmente. 100% convencido de que los jugadores están capacitados para salir de esta. 100% convencido de que el cuerpo técnico está capacitado para ayudar a que esos jugadores nos saquen de esta. Yo creo que los chicos están poniendo todo de su parte. A estas alturas de la temporada ves a jugadores haciendo trabajo de tecnificación por su cuenta tras acabar los entrenamientos. Eso es un síntoma inequívoco del que están haciendo todo lo posible para que esto salga. Evidentemente, luego hay que meter la pelotita por el aro, ¿no? Pero una de las cosas que estoy contento de los últimos partidos, en un altísimo porcentaje de los minutos de juego, es que estamos finalizando los movimientos. Los planes de partidos se están encontrando cómodos ellos, lo estamos consiguiendo, estamos llevando el balón donde queremos y estamos muy cerquita, muy, muy cerquita, yo creo, de conseguir esa victoria. Muy, muy cerquita porque los jugadores van dando pasitos, ¿no? Evidentemente son 9 jornadas y los pasitos cortos igual se nos quedan muy pocos, pero... O muy pocos, o como me dice la pelada, muy cortos también. Pero yo me agarro a ellos, me agarro a ellos porque creo que están capacitados. ¿Y más de Roberto Guerra, qué es Fanta? Roberto Guerra es mucho Roberto Guerra. Pero bueno, es Frank Guerra. Nada, mira, no. Frank Guerra creo que es un jugador determinante en la categoría, puede ser uno de los mejores pivos, si no el mejor. Creo que depende mucho de su juego. Pero como bien comentado, ¿no? Creo que Frank Guerra junto con Alex Hernández, la cosa cambia. Si a Alex Hernández le añades la veteranía y el saber jugar momentos difíciles de Carlos Vivian, sumamos a otro. Barber está haciendo un trabajo de 4 y de 5 muy interesante. Bueno, es verdad que puede ser que tenga alguna baja, es posible, ya lo veremos, pero ya pensamos que con la baja de Zasmona en mitad del partido íbamos a ganar en Coruña. Creo que hemos aprendido de aquello, no vamos a subestimar a nadie. Y menos jugadores de ese nivel, ¿no? Pero bueno, es un equipo con muy buenos mimbres, que está teniendo sus problemas, como todo el mundo. Pero bueno, creo que se puede ver un buen partido porque hay muy buenos jugadores en la pista, desde luego. ¿No sería el candidato? ¿Está arriba para uno? Sí, sí. A priori, tú coges la plantilla de Palma, la comparas con las grandes plantillas de arriba y estás muy, muy cerca. Muy, muy, muy cerca. Jugador por jugador y ves de dónde vienen y ves lo que han hecho y dices, bueno, es una de las mejores plantillas de la liga. Pero es que ya tener una de las mejores plantillas de la liga no es suficiente en esta categoría. Hay que cohesionar muy bien al grupo, hay que dar muy rápido con la tecla porque te despistas, pierdes tres partidos y te quedas fuera de la lucha de las cuatro primeras posiciones, que digamos que es como el podio in total, ¿no? Pero sí, podría ser, pero bueno, es que la categoría es complicada y la liga es muy larga. Pero bueno, creo que es un gran equipo, sí. Tenéis el partido en nueve días, a lo mejor la salvación no se puede gestionar ahora, pero sí que, no sé si estás de acuerdo, que tenéis que salir tu mismo de esta semana, si no ya con muchos cálculos que quieras hacer, es difícil que si la gacha se mantiene... Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el partido? Totalmente de acuerdo. Creo que en estos nueve días están muchas de las posibilidades que tenemos para salvarnos. Pero yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Creo que los jugadores lo sabe todo el mundo, de ahí esa tensión, de ahí... Creo que lo sabe todo el mundo. Pero desde la tensión no vamos a conseguir ningún objetivo en estos nueve días. Tengo que estar con la calma y con la conciencia lo suficientemente limpia a la hora de afrontar los problemas que se nos puedan plantear en el partido. Porque los que se nos plantean durante la temporada del entrenamiento ya los corregimos. Pero la calma y la mente limpia tiene que estar en el partido cuando venga un problema. Ahí es donde tenemos que estar bien. Para que estos nueve días, toda esa tensión, toda esa presión, el descenso, los podamos afrontar en la mejor condición posible. Pero sí, sí, sí. Son tres partidos vitales. Vitales. ¿Y si te fijasen a la verdad? ¿Y qué le dirías a todo? Uf, he dicho tantas cosas. Yo hay veces que comentando con amigos, con compañeros, les explico que si la afición nos pudiese ver en el día a día, si la afición pudiese ver al equipo entrenar en el día a día, si la afición pudiese ver al cuerpo técnico trabajar en el día a día, si ellos lo viesen, si ellos lo viesen, no dejarían de animar durante 40 minutos antes del partido, 40 minutos de partido, incluso después del partido. De verdad, te lo digo completamente, lo más sincero posible. Me giraría y les diría, o les pediría que sigan con nosotros, porque ellos son un baluarte para nosotros. El día que ellos empujan, aun cuando el equipo va mal, cuando ellos lo han empujado, el equipo ha salido adelante. Cuando ellos han levantado la voz de la pista para animar, el equipo ha salido adelante. Cuando ellos han metido presión, el equipo ha salido adelante. Entonces, para que mis jugadores tengan la mente limpia, que lo estoy intentando que tengan la mente limpia, si ellos no dan ese plus, nosotros estoy convencido que podemos hablar a cualquier equipo de la liga, a cualquiera en casa. Y simplemente les pido que estén ahí, que nos apoyen, que queremos que ellos sigan disfrutando con el baloncesto en Cáceres, que ellos son los que más están sufriendo, que lo sabemos, que somos conscientes de ello, y que lo que hacemos es para que ellos disfruten. Y lo tenemos que conseguir, lo tenemos que conseguir. ¡Gracias!